¿Qué es el drag? ¿Estás listo para conocer a nuestras estrellas? ¡Sí! Vení que te cuento. Hoy en día el drag es una de las expresiones artísticas más populares dentro de la comunidad LGTB y Comás. Además, en los últimos años ha tenido mayor alcance gracias a distintos programas como La Más Draga o RuPaul's Drag Race. El drag es una forma de expresión y de arte donde las personas pueden liberarse y expresarse de la manera que deseen. Ya que pueden crear personajes independientemente de su género e interpretarles. Según Morgan McMichaels Drag Queen de RuPaul's Drag Race, el drag significa libertad de expresión. Es desdibujar las líneas de género, es fantasía, es diversión. Pero, ¿de dónde surge esta expresión artística? En realidad existen varias teorías del surgimiento del drag. Pero la más popular se remontaba en la Inglaterra en el siglo XIX con los espectáculos del burlesque victoriano. Este satirizaba la aristocracia de la época y se burlaba de los rones de género impuestos en el momento. En Inglaterra el teatro tenía mucho impacto. Por lo mismo el drag era utilizado como crítica social a la época apoyándose en los estereotipos existentes. Ya para el siglo XX los shows drag eran comunes en bares gays clandestinos. A pesar de que todavía existía mucha represión. En 2009 el drag llegó a tener mucho mayor alcance debido al show RuPaul's Drag Race. Acercando esta expresión artística a nuevos públicos. Llevándola a la televisión e influenciando a más personas a que la conocieran e interpretaran. Como asegura River MacNutt, con su experiencia en el drag, una de las grandes cosas acerca del transformismo es la posibilidad de realmente ser quien o lo que quieras, cuando quieras. I've famously said you're born naked and the rest is drag. What that means is that we are all more than just what it says we are on our driver's license or what it says we are in our job description. We are actually, in reality, the extension of the power that created the whole universe.